Esta canción se la quiero dedicar a todos los enamorados que se encuentran aquí presentes Es más, esta noche los himbritos van a procrear después que salgan de aquí Entonces, a los hombres que no se emborrachen, que dejen que se emborrachen ellas O llévelas hasta el temple, pero usted quédese ahí en sus cinco cabales Uy, no hay cosa más fastidiosa que un hombre borracho haciendo el amor, Dios mío Eso se pone un onacio, no, 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 mira Le cayó, le cayó al compájaro No hay como el temple, el temple es el bacano, ¿sí o no, el temple? A uno con los cinco sentidos bien puestos, esta canción va para ellas Y la que esté soltera va de parte mía y yo me escondo el anillo ya Quiero aprender a volar Y si tú me besas yo toco las nubes Quiero aprender a cantar Y si me caricias le gano a Dios me des Quiero aprender a olvidar Y tú eres la única que puede Ay, arrancarme del alma Esos recuerdos que tanto duelen Y tú eres la que puede Tengo mil colores Mi mundo al blanco y negro Borrar mi decepción Y tú eres la que puede Arrancarme los años Para ser siempre joven Y estar siempre a tu lado Por tantos años viví en mil amores Viví equivocado Pretendí encontrar un arroz En un árbol caído Y por eso casi que me caigo Al final del abismo Pero tú somos Como una mirada Del fin me sacaron Y tú eres la que puede Tengo mil colores Mi mundo al blanco y negro Borrar mi decepción ¡Viva, viva, 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 v Bueno, muchachos Conmigo Conmigo, baby Conmigo ¡Fuego! 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 Yo fuera, ustedes no me dieran más la vida Como es nuevo Como es nuevo Musicalmente, él puede hacer muchas cosas Que después es que se va a saber Porque es la primera vez que lo hace, ¿no? ¿Sí o no? Yo no me dieran más la vida Y yo le hiciera un solo golpe A un solo golpe El bajo lo hiciera a un hipo Y la guayaraca le hiciera Chiquicha, 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 chiquicha ¿Cómo es? A ver, a ver ¡Ah! 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 ¡Ey! ¡Repítelo! ¡Ay, pam, 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 eh! ¡Llegamos a la lotería, vamos! Y nos vuelva el otro Y nos vuelva el otro ¡Ey! ¡Viene! Y yo no quiero envejecer Y si estás conmigo me gano los años Me llenas de juventud Con solo mirar tu carita inocente Asegúrame, Jesús Que después de mí no habrá otro que la bese Y te prometo que siempre Voy a quererla hasta el día de mi muerte Y tú eres la que fue ¡Viva mis colores! Mi mundo a blanco y negro Por arme y decepción Y tú eres la que fue Para aclarme los años Para ser siempre joven Muchas gracias, mi amor Y tú eres la que fue ¡Viva! 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 Gracias.